Está expresado a ese importe, no precisa cuál es, pero ese es el importe por el cual está expresado. Luego tenemos las operaciones que se desarrollan durante el ejercicio. Bien, 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 bien. Bueno, vamos entonces, vamos a la primera operación. Antes que nuevamente tenemos que hacer la apertura del ejercicio, que es este asiento al principio que estamos viendo, es decir, al 1 de junio del 2017, debitamos caja, mercaderías, los inmuebles, el terreno mejor dicho, y acreditamos la cuenta de capital social, ajuste de capital y resultados no acumulados. Ese es el asiento de apertura del ejercicio. Luego vamos a las operaciones que se desarrollan durante el mismo. Si sienten que estoy yendo muy rápido o no están entendiendo algo, por favor, me lo hacen saber. Bueno, 22 de febrero de 2018. Tenemos los rodados. ¿Qué dicen? Saqué un rodado tipo A en 105.000 pesos, incluye los intereses por 5.000, firmando su documento 60 días, con una tira mensual del 2,5%. Bueno, ya nos da el importe de mi interés, ¿sí? Luego, ¿qué nos dicen? El 20 de marzo de 2018 se le vengan los intereses calculados de manera exponencial por 2.469,51. Y el, hola Ezequiel, utilizar los archivos que acabo de mandar a grupo. Sí, estamos viendo ese parcial. Luego nos dice, el 20 de abril se devenga la segunda porción del interés, que es la diferencia por el documento adeudado por la compra de rodado, ¿sí? Y el 21 de abril de 2018 se cancela la deuda encontrada en efectivo por la compra de rodado. Se paga 5.000 pesos en efectivo. El 25 de mayo de 2018 se paga 5.000 pesos en efectivo por un informe de evaluación por servicios encargados a la inmobiliaria S.A. por el terreno de propiedad de la empresa. También nos da, al 31 de mayo de 2018, tenemos los coeficientes de respuestas. Si nos damos que el de mayo es de 1,25, febrero 1,20, marzo 1,19 y abril 1,18. Y mayo de 2018 ya sería el 1, obviamente, ¿sí? Bueno, también nos da un detalle, las mercaderías, el costo ministerio de la reposición de las mercaderías al cierre es de 277 y el valor de interrealización es de 320 pesos, ¿sí? Bueno, eso no es tan importante, el detalle que les parece en paréntesis, ¿sí? Y bueno, en el caso del terreno, nos dice, se decide la construcción del edificio propio, da la mejor estructura de las clases de acceso al mismo, vinculados a la actividad, se le hace bien forma de evaluación de la inmobiliaria S.A. que mediante su personal es experto determinado que su valor hacía 800.000. Es decir, que recién ha sido el ejercicio, en ese terreno se está construyendo el edificio, ¿sí? Bueno, rodado, ha sido utilizado en el ejercicio la vida útil de determinadas de 5 años con un 20% de depreciación anual para el mismo y la política de la empresa de depreciación lo viene considerando el año de alta completo, ¿sí? Bueno, nos dice, exponer la situación, bueno, a ustedes no les van a pedir, ¿sí? Obviamente exponer el estado de situación patrimonial, pero la verdad que sí será lo mejor que lo hagan porque así saben si hicieron bien el ejercicio, digamos, tendrían que cerrar. ¿Qué nos dice? Poner la situación patrimonial y el estado de resultados a los 21 de mayo de 2018 conforme los siguientes parámetros. Unidad de medida, homogénea, criterios de emisión, bueno, valores corrientes y capital a mantener financiero. Y bueno, determinar los intereses reales, tanto con el método tradicional y con el método de gestión, ¿sí? También nos aclara que el criterio de emisión de los bienes de uso destinados al uso, es decir, en inmuebles, es su valor razonable, mientras que en el caso del rodado es el método tradicional, es decir, el valor origen menos la depreciación acumulada, ¿sí? Todo claro hasta ahí. Entonces vamos a las operaciones, ¿sí? Primero hacemos el asiento de apertura y luego vamos registrando el resto de las operaciones. El 20 de febrero de 2018 se compran los rodados, ¿sí? Por 100.000, entra por 100.000 y la diferencia son los intereses negativos a devengar. Y el documento en su totalidad es por 105.000 pesos. Luego, a medida, luego el 20 de marzo de 2018 se devengan los intereses. Tenemos la primera porción de los intereses, intereses perdidos, hay intereses negativos a devengar. Ahí nos da el importe de los intereses. Y luego, el 20 de abril, lógicamente, se devenga la diferencia que sería este importe, ¿sí? Y, bueno, obviamente al día siguiente, que es el 21 de abril de 2018, se cancela el documento por la totalidad, ¿sí? Con contado en efectivo. El 25 de mayo de 2018 nos aclara ahí que se paga 5.000 pesos en efectivo por un informe de evaluación por servicios encargados de inmobiliaria por el terreno de propiedad de la empresa. Es decir, que la inmobiliaria se encargó de evaluar el... Bueno, en este caso, el terreno, el terreno de la propiedad, y por ese servicio nosotros le estamos pagando 5.000 pesos. Ese es un gasto, ¿sí? Gasto de inmobiliaria a caja. Obviamente, al cierre del ejercicio, como los inmuebles se amortizan anualmente, en este caso, es bueno, en el rodado, se amortiza por 20.000 pesos, ¿sí? Luego de eso, vamos al método indirecto. Acá vamos a trabajar con el método tradicional y luego con el método de gestión, ¿sí? Vamos con el método indirecto. Tenemos el importe original, ¿sí? Bueno, primero, ya a esta altura, obviamente, deberían saber cuáles son partidas monetarias y cuáles son partidas no monetarias, ¿sí? En este caso, las partidas no monetarias son estas que aparecen acá, las mercaderías, el terreno, los rodados, el ajuste de capital. Recuerden que todas las cuentas de patrimonio neto y de resultados son no monetarias, ¿sí? Los gastos de inmobiliaria, amortización rodados y la amortización acumulada, ¿sí? Es decir que solamente tendremos tres cuentas que son monetarias. Canja, documentos a pagar y los intereses negativos a deben dar, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la regresión. Las mercaderías, como en este caso son mercaderías que vienen de la expresión anterior, utilizamos el coeficiente de mayo de 2017, ¿sí? Utilizamos el coeficiente de mayo de 2017 y por lo tanto, multiplicando, ¿sí? Haciendo la multiplicación del importe original con el coeficiente de expresión, obtenemos el valor regresado. Y eso va a generar un RECPAM que en este caso se va a acreditar, ¿sí? Por eso acá. Los terrenos, como también viene desde el ejercicio anterior, utilizamos el coeficiente de expresión de mayo de 2017, multiplicamos el importe original y el valor regresado es 750 mil y la diferencia es un RECPAM que se acredita, ¿sí? Los rodados, bueno, los rodados, ¿cuándo se adquieren? ¿Cuándo se adquieren los rodados? Si no me equivoco, es en febrero, ¿sí? Por lo tanto, utilizamos el coeficiente de febrero, ¿sí? Que es 1,20. Determinamos el valor regresado y también determinamos por diferencia el RECPAM, ¿sí? El ajuste de capital, bueno, en este caso es una suma, ¿sí? Porque ustedes saben que la legislación argentina establece que el capital social siempre se tiene que expresar a valor nominal. Entonces, como no podemos acreditar la cuenta capital social, salvo que haya una modificación del estatuto social, utilizamos la cuenta ajuste de capital, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tenemos que poner en este cuadro, en esta celda? ¿Sí? El importe original del ajuste de capital más el capital social, ¿sí? Reespresarlo por inflación, por el correspondiente coeficiente, que en este caso también es el de mayo, porque recuerden que tanto el capital social como el ajuste de capital vienen del ejercicio anterior. Y la diferencia es el RECPAN, ¿sí? En este caso se debita. Lo mismo con los resultados no acumulados, perdón, no asignados, ¿sí? Determinamos la fecha origen, que es mayo del 2017, su correspondiente coeficiente de reexpresión, reexpresamos la partida y determinamos el RECPAN por diferencia. Bueno, en el caso de los intereses perdidos es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo se van devengan los intereses? El primero se devenga en febrero, si no me equivoco, o en marzo, no, en marzo. Por lo tanto, utilizamos el coeficiente de marzo. El segundo se devenga en abril, por lo tanto, utilizamos el coeficiente de abril y determinamos el valor reexpresado y, bueno, acá se hace una suma, ¿sí? Es decir, acá lo que simplemente es una suma, sumamos ambos importes, ¿sí? Más el importe original, ¿sí? Es decir, el capital, los 5.000 pesos más los intereses, y la diferencia serían, en este caso, los intereses o el recpan de los intereses, ¿sí? De la cuenta, de pérdida de los intereses, ¿sí? Acuérdense que acá estamos hablando de partidas no monetarias, ¿sí? En el caso de los gastos inmobiliarios, bueno, cuando la fecha de origen en abril, ¿sí? bueno, acá en realidad es mayo, perdón, si no, así que, me equivoqué ahí, es mayo, no abrí, mayo, el coeficiente de expresión es de 1, ¿sí? Obviamente, por lo tanto, el recpan base cero, en la amortización, rodado, bueno, el resultado se reconoce en fe, en bar, no es que se reconoce, sino que, como estamos hablando de rodados que se adquirieron en febrero, utilizamos el coeficiente de febrero, ¿sí? por lo tanto, utilizamos su correspondiente coeficiente de expresión, reespezamos la partida y obtenemos el recpan por diferencia, lo mismo con la amortización acumulada, ¿sí? Sumamos ambas columnas y nos va a dar el recpan, ¿sí? por el método indirecto, luego vamos al método directo, ¿sí? con la caja, con la cuenta de caja, tenemos un saldo al inicio por 280 mil, este es cuando ingresa, ¿sí? cuando va, cuando hacemos el asiento de apertura, el coeficiente de reexpresión, como en este caso es una cuenta que viene de mayo, sería de de 1,25, ¿sí? no tenemos que poner en negativo porque estamos utilizando el método directo, ¿sí? multiplicamos y nos da la, bueno, la pérdida que obtenemos por la exposición a la inflación, ¿sí? bueno, eso obviamente es una pérdida, es decir, que se evita, cuando sale el efectivo en el caso del pago del documento no estamos deshaciendo del efectivo que nos provocaba una pérdida, por lo tanto, en este caso sería una ganancia, ¿sí? no sería una pérdida, y también con el caso de los gastos, como nos estamos deshaciendo del efectivo que nos causa una pérdida en un contexto de inflación, bueno, se debería, se obtendríamos una ganancia, pero como en este caso el coeficiente era 1 en ese momento, no vamos a obtener nada, ¿sí? no nos va a generar ni una ganancia ni una pérdida. Sumamos ambas columnas y, bueno, la diferencia es el recpan de caja. Bueno, lo mismo con los documentos a pagar. Este es un pasivo, ¿sí? Tenemos la firma del documento en febrero del 2018, ¿sí? ¿Dónde está? Ah, sí. Acá, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una exposición a la inflación por 21 mil pesos, ¿sí? En este caso, como es un pasivo, ¿sí? Los pasivos en contexto de inflación nos generan ganancias, ¿sí? Porque, como está expresado en pesos el documento, quiere decir que mientras transcurra el tiempo, en términos reales nosotros vamos a pagar menos, ¿sí? Porque ese documento va a valer con el paso del tiempo menos. Por lo tanto, es una ganancia que se acredita. Ya cuando, obviamente, el pasivo desaparece, ¿sí? Si se debita en vez de acreditarlo, reconocemos una pérdida, ¿sí? Porque ya ese pasivo que antes nos generó una ganancia ya desapareció, digamos, ya se canceló y se debitó. Por lo tanto, acá tenemos que reconocer una pérdida por la exposición a la inflación, ¿sí? Bueno, la diferencia, obviamente, nos va a dar una ganancia y en el caso de los intereses negativos a devengar es similar, ¿sí? Tenemos la firma del documento que es cuando se reconoce los intereses negativos a devengar, el coeficiente de reexpresión, ¿sí? Que obviamente es el de febrero, multiplicamos y obtenemos la exposición a la inflación, ¿sí? En este caso se debita, ¿sí? Es una pérdida, es un interés en general una pérdida porque está debitada, ¿sí? Es decir, es una cuenta regularizada del pasivo, ¿sí? Es decir, funciona al revés, ¿sí? de lo que funcionaría una cuenta tradicional, una cuenta patrimonial del pasivo, ¿sí? Bueno, luego a medida que se devengan, obviamente esos intereses negativos que antes nos pasaban una pérdida, como ahora se acredita, nos van a generar una ganancia, porque es como que nos estamos deshaciendo de ese concepto que nos genera una pérdida y por lo tanto tenemos una ganancia y la diferencia nos va a dar el reex cuando los intereses negativos se advengan. En este caso es una pérdida, ¿sí? Bueno, luego determinamos los intereses reales, tenemos los intereses perdidos reexpresados, ¿sí? que es este importe que yo le indiqué acá, ¿sí? Obviamente se tienen que se tienen que restar porque es una pérdida, el reexpan de los documentos a pagar, como era una ganancia no se resta y los intereses negativos se deben como era una pérdida se tienen que restar y bueno, ahí obtenemos por la suma de todos estos conceptos a los intereses reales. Va quedando claro hasta acá chicos, no estoy lleno muy rápido, no quieren que repita algo de lo que ya dije. ¿Chicos? Está quedando claro entonces. Ah, bien, bien, bueno, bueno, avísenme chicos, yo estoy lleno muy rápido, ¿sí? Bueno, luego al cero del ejercicio hacemos la, bueno, el asiento de reexpresión por inflación, le evitamos las mercaderías, los terrenos, los rodados, los intereses perdidos, la amortización rodados por el correspondiente de el rechpan, ¿sí? Por el correspondiente importe de el rechpan. Lo mismo hacemos con las cuentas que se acreditan, es decir, cuando aumentan se acreditan, en este caso del ajuste de capital lo acreditamos por la diferencia que es esta, ¿sí? Los resultados no acumulados también y la amortización no acumulada también. Y bueno, obviamente la diferencia debería corresponder a la cuenta del rechpan, ¿sí? En este caso es el rechpan caja, ¿sí? Es la única cuenta que queda del rechpan. Porque las otras dos ya se utilizaron para determinar los intereses reales. Bueno, la suma les debería dar perfecta y ese es el asiento de reexpresión. Luego vamos con los intereses reales según el método de... Es el método tradicional, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? No hay ninguna duda. No quieren que vuelva a hacer que lo vuelva a aplicar. Bueno, entonces, esperen un ratito que no estoy grabando de sí me acabo de dar cuenta. Bueno, ¿se sigue viendo chicos? ¿se sigue viendo la presentación? ¿se sigue viendo la presentación? Porque acá me parece que no, por eso les digo. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé qué pasó. Ahí la presento de vuelta. Ahí está. Ahí se ve, chicos. Ahí se ve. Bien, bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces quedó claro el método tradicional. Así pasamos al método de gestión. Si quieren lo vuelvo a explicar, por eso les digo. Bueno, pasamos al método de gestión, entonces. Bueno, tenemos que, en el caso del método de gestión, para determinar los intereses reales, tomamos el capital financiado, que se acuerdan que es por 100.000 pesos, ¿sí? que es este importe, ¿sí? Ese capital financiado lo tenemos que reexpresar por el coeficiente de reexpresión del mes de febrero, obviamente, porque es cuando se origina, ¿sí? Lo reexpresamos. Luego tenemos que tomar en consideración el importe del capital cuando se paga el documento, ¿sí? Que son los 105.000 pesos. Y lo multiplicamos por el correspondiente coeficiente de reexpresión. En este caso es el de... Espérenme un ratito, chicos. ¡Adiós! Gracias. 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 Disculpen chicos. Se apagó la computadora. Ahora les comparto de vuelta la pantalla. Bueno. Estábamos con el método de gestión. Sí. Entonces tomamos el capital entregado al 21 de abril 2018. Sí. Que es 105.000. Que es cuando se paga el documento. Lo reexpresamos por el coeficiente de reexpresión. Y obtenemos el importe reexpresado. Sí. Ahora bien. El interés nominal lo tenemos que tomar al cierre. Sí. Sí. Bueno. En este caso no se reexpresa. Y lo determinamos por diferencia. Sí. Al interés real. Sí. Que es la diferencia entre el capital entregado. Reexpresado por inflación. Y la diferencia. Y el capital financiado. Reexpresado por inflación. Y eso. Según el método de gestión. Es el interés real. Sí. Ahora vamos nuevamente al método indirecto. Bueno. Es exactamente lo mismo que lo anterior. Solamente que lo único que va a cambiar va a ser esta fila de los intereses reales. Sí. En este caso el reexpan va a ser por 1.100. Sí. Pero es exactamente lo mismo. Es decir. Restamos esto menos esto. Los 5.000 menos los 3.900. Que el interés real. Y ahí obtenemos el reexpan. Sí. Que es la diferencia. Bueno. Sumamos más columnas. Y el reexpan nos da 51.100. Sí. Luego hacemos el método directo. De la cuenta caja. Es lo mismo que el anterior. Exactamente lo mismo. Tomamos el saldo al inicio. Que es cuando el efectivo es el asiento de apertura. Como la caja viene del ejercicio anterior. Utilizamos el coeficiente de 0.25. Sí. Aquí obtenemos el 70.000. Que es la exposición a la inflación. Luego cuando sale ese efectivo. Tomamos el coeficiente del. Del mes en que se paga el documento. Que es de 0.18. Multiplicamos. En este caso es el mismo razonamiento. Que yo le expliqué hace rato. Como nos estamos deshaciendo. De una cuenta que nos genera. Pérdida por inflación. Que es la cuenta caja. Porque en este movimiento. Ustedes recuerden. Que la caja se acredita. Si obtenemos una ganancia. Por 18.900. En el caso del pago de los gastos. La diferencia va a ser 0. Porque el coeficiente que se utiliza. Es 1. Es decir. No, no, no. No hay. Va a ser o la diferencia. Sí. Y bueno. Determinamos nuevamente. El RECPAN caja. Que es la diferencia. Entre la suma. Entre esta columna. Y la suma. Entre esta columna. Sí. Que es el RECPAN caja. Luego nuevamente. Hacemos. El asiento de reexpresión. Por inflación. Y también. El de los intereses reales. Intereses perdidos. Acá hay una diferencia. Que tiene que tener en cuenta. En el caso del método de gestión. Sí. Este asiento de reexpresión. Es exactamente lo mismo. Que en el caso del método tradicional. Lo único que va a cambiar. Va hacia acá. Obviamente. Con los intereses reales. Reconocemos intereses reales. Intereses perdidos. Sí. Porque estos son los verdaderos intereses. El resto. La diferencia. Es la inflación. Sí. Y bueno. Finalmente. También tenemos que exponer. Las cuentas correspondientes. Por su valor. Por su valor. Por su valor de plaza. Tenemos tres cuentas. En este caso. Las mercaderías. Los terrenos. Y los rodados. Sí. Eh. En. En la consigna. Nos decía. Que el costo de reposición. De las mercaderías. Al cierre del ejercicio. Era por. Doscientos setenta y siete mil. Acá. Hay un error. Pero bueno. No sé por qué pusieron eso. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Acá que. Cómo saca. Claro. Si ustedes van al punto B. Sí. Fíjense. En la consigna. Cuando habla de mercaderías. Qué nos dice ahí. En los paréntesis. Nos dice. Que ambos son precio de lista. Con precio de contado. Igual un 10 por ciento de descuento. Es decir. Lo que hace acá. Es tomar los doscientos setenta y siete. Doscientos setenta y siete. Por. Cero coma diez. Y hace la diferencia. Y hace la diferencia. Y ese sería el costo de reposición que tenemos que utilizar. Sí. Bueno. En el caso del. En el caso del valor razonable. Va a ser el mismo razonamiento. Sí. Cuánto es el valor razonable. 320 pesos. Sí. Cuánto es el 10 por ciento del 320. 22. Entonces. Hacemos. Sí. La medición seleccionada. Bueno. Esto ya. También lo deberían tener claro. Sí. Hacemos la comparación. Entre. El costo de reposición. Y el valor recuperable. Y nos quedamos con el menor. Que en este caso. Es el costo de reposición. Y es la medida seleccionada. Y la diferencia. Va a ser un resultado por tenencia. Eh. Bueno. En el caso de los terrenos. Nos da el dato de valor razonable. Que es de 800 mil pesos. Sí. Y esa es la. Esa es la. La medición que tomamos. Sí. Porque nos dice que. El inmueble. Se. Se evalúa a valor razonable. Sí. En el caso de los rodados. Ahí en la consigna. También nos aclara. En el punto C. En el segundo párrafo. Nos dice que el rodado. Se. Eh. Mide al costo original. Menos. La amortización acumulada. Que por lo tanto. Va a ser 96 mil pesos. Sí. Es decir. Son los 120 mil. Menos los 24 mil pesos. Sí. Y bueno. Luego hacemos el asiento de. De la medición al cierre. Sí. Tenemos un resultado de tenencia. Por tenencia de mercaderías. Negativo. Por 25 mil 700. Y bueno. En el caso de los terrenos. Aumenta su valor por 50 mil. Y recuerden que. En el caso de los. En el caso de. La resolución técnica 31. Cuando el valor del. Del bien de uso. Aumenta. Eh. Eso no se. Imputa a. A ganancia. Sino que va a una cuenta. Del patrimonio neto. Que son los resultados. Diferidos. Sí. Y en este caso. Se utiliza la cuenta. Saldo por revaluación. Sí. Y bueno. Luego hacemos. Tenemos acá. El estado de situación patrimonial. Y el estado de resultados. Por el método tradicional. Ustedes se fijan que. Digamos. Da exacto. Y da perfecta la suma. Sí. Y también tenemos. El estado de situación patrimonial. El método de gestión. Que también da. Eh. Perfecta la suma. Es decir. En ambos casos. Lo único. Que va a cambiar. El estado de resultados. Eh. En este caso. En el. En el método. Tradicional. Tenemos tres. RECPAN. Sí. El RECPAN caja. Documentos a pagar. Y. El RECPAN de los intereses. Eh. Negativos a devengar. Sí. Y bueno. También. Eh. Tenemos los. Eh. Bueno. Los intereses. Perdidos. En el. En el caso. Del estado de resultados. Según el método de gestión. Tenemos solamente. Una cuenta de RECPAN. Que sería. Eh. Obviamente. La cuenta de RECPAN caja. Fíjense que. Es exactamente lo mismo. El importe. Y obviamente. Los intereses. Van a ser distintos. Sí. Pero. Ustedes. Fíjense. Que se llega exactamente. Al. Al mismo. Al mismo. Eh. A la misma igualdad. Sí. En el estado de situación patrimonial. Según el método de gestión. Y el estado de situación patrimonial. Eh. Según el método tradicional. Sí. Eh. Es el único que cambia. Es el método. Pero el resultado. Sigue siendo exactamente. El mismo. Sí. Bueno. Chicos. Hay alguna duda. Que tengan. Con respecto a esto. Quiere que. Volvamos a explicar. Eh. Algún método. El método tradicional. El método de gestión. Sí. Yo tengo una duda. Con. Con. Con la comparación. De los métodos de gestión. Y tradicional. Sí. El estado de situación patrimonial. Eh. Viene a ser el mismo. No. 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 El ejercicio del resultado. Viene a ser el mismo. Para los dos. No. Mmm. Les mandé. Este. Lo mandé al grupo. Eh. Fíjate que hay diferencias conceptuales nomás. Pero vas a llegar al mismo resultado. Fíjate que el estado de resultados. Tiene. Del método tradicional. Tiene más cuentas. El de gestión. Tiene menos. Algunos respan. Y. Y se cambia. Los intereses ganados. El cambio. Por el que te dio el cuadrito. Del método de gestión. Pero el resultado. Es el mismo. Claro. El mismo. Exactamente. El mismo. Bueno. Chicos. ¿Hay alguna duda? ¿No quieren que volvamos a explicar? Yo te iba a preguntar. Si. Si vamos a ver medición de pasivos. ¿Le enseñaron medición de pasivos? Eh. ¿Qué vieron de medición de pasivos? Eso entra al. No. No sé si entra o no. Pero en el último. No creo que entre. Del viernes. Estuvimos viendo eso. Eh. Mercadería. Entregar. Con stock. Sin stock. Ah. Claro. Eso es. Eh. Son pasivos reales. Si. O yo estoy equivocando. Cada pasivo real. Eh. No. ¿Pero entra? No creo que entre. No. Digamos. Cuando yo la cursé. No. Cuando yo la cursé. No. No creo que entre. Chicos. Porque. Porque. Porque eso. Cuando lo vieron ayer. Ayer. No. El viernes. O sea. No hicimos ningún trabajo con eso. Pero. Eh. Nos dio. No. No creo. Entonces. Trabajo. No. No va a entrar. Y. Y. Recién. El viernes. Eh. Revisamos los trabajos que hicimos. Eso. No. La verdad. No. 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 No lo vimos bien. O sea. Ni. Resolvimos un trabajo de eso. No. Creo que entre. Chicos. Pero. A ver. Lo. Lo. Lo veo. Y. Voy a. Una clase a la noche. Si. Claro. Pero no creo que entre. Lo veo ahora. Ahora. Esta. O sea. Bueno. Yo ya lo tengo estudiado. Yo pensaba que íbamos a ver. Medición de pasivos. Mercadería. Entregar. Que se mide al valor. Bueno. Hagame una cosa. Eh. Yo. Yo. A las 8. No hay otra clase. De medición de pasivos reales. No. Claro. De eso. Con stock. Y. Si. Si. Y eso. Esas cosas nomás. Lo último que lo enseñaron. Pero no sé. Yo creo que si va a ir. Pero. Bueno. A la noche. Ahora. A las 8. Lo veo y. A las 8. Doy otra clase. Y ahí. Les mando el link. Dale. Si. Yo tenía entendido que entraba. Yo tenía entendido que entraba hasta acá. Eh. La verdad no sé. Entonces. Porque. La última clase vimos eso. Medición de pasivos. No. Pero. No sé. Para mí. Eh. Bueno. Si. Si. No hay drama. Yo lo veo. Y se lo. Bueno. Les mando el link a la noche. A las 8. Vemos medición de pasivos real. Vale. Bueno. Pero esto. Esto quedó claro entonces. Método tradicional. Y método de gestión. De última a la noche. Me envuelven. Me consultan. Si es lo que no quedó claro. Porque el. Excel se lo mandé. Quedó claro entonces. No hay nada que quieren que repasemos de esto. Eh. Yo tengo una pregunta más. Con el tema de las amortizaciones. O depreciaciones. Quiere decir. Eh. Para. Para el siguiente ejercicio. Eh. Qué coeficiente se toma. Al siguiente. Vos me estás diciendo. 2019. Eh. Claro. Ahora estamos diciendo. 2018. Claro. El 2019. Se tiene que. Bueno. Sería. Y. Y. Qué coeficiente se toma. Y. A ver. Bueno. Primero. En este caso. La empresa siempre cierra el 31 de mayo. De cada año. ¿Sí? Sí. Es decir. Que si nosotros tenemos que ya ver. A partir. Digamos. Todo lo que pasa. A partir de junio. Del 2018. Eh. Tendrías que. Tomar. El coeficiente. Como. El coeficiente de base. Tendría que ser. El coeficiente de mayo del 2017. ¿Sí? Lo que pasa. Es que ustedes acá. Ustedes ya le dan el coeficiente de reexpresión. Pero. En realidad. Y ustedes. Digamos. Tal vez lo vieron más adelante. Depende. Si acionó la lectiva de normas contrares comparadas. Pero ustedes. En realidad. Les tendrían que dar. El índice de cierre. Les tendrían que dar. Todos los índices. ¿Sí? Todos los índices de inflación. De todos los meses. ¿Sí? Entonces. Ustedes lo que tienen que hacer. Si ustedes cierran. Por ejemplo. ¿Sí? Supongamos. Que tenemos un ejercicio. O una empresa. Que cierra todos los ejercicios. En diciembre. ¿Sí? Entonces. Lo que tienen que hacer ustedes. Es tomar. El índice. De diciembre. Ese sería el índice. De cierre. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que llevar. Todas las partidas. Las tenemos que expresar. Moneda de cierre. Y como nuestro ejercicio. Cierra en diciembre. Tenemos que tomar. El índice. De inflación. De diciembre. Ese índice. Lo tenés que dividir. Por el índice. ¿Sí? Que. Supongamos. Si tenemos una cuenta. De enero. Tenías que tomar. El índice. De enero. Entonces. Harías. El índice de cierre. Sobre. El índice de origen. Sí. Es decir. Índice de diciembre. Sobre. Índice de enero. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo sería? Sí. Lo entiendo. Pero. O sea. Lo que yo voy. Es que. Por ejemplo. Lo que hicimos ahora. Es que. Compramos. Un rodado. Y. Sí. Antes del cierre ejercicio. Hacemos la depreciación. De ese rodado. Y. Cuando vamos. Al método. Indirecto. Para reexpresar. Las depreciaciones. Eh. Tomamos el coeficiente. De cuando. Entró el rodado. Sí. Bien. Entonces. Ahí cerramos. Estados contables. Todo. Al siguiente ejercicio. Tenemos que volver. A depreciar. Esos rodados. Y. No. No. Tomás el índice. De cierre. Sí. Tomás el índice de cierre. Sí. El índice de cierre. Del ejercicio anterior. Claro. Bueno. Quedó. Claro. Entonces. No hay ninguna. Pregunta. Chicos. Método. Método. En el de gestión. ¿No? ¿Cómo es el tema del interés real? Eh. Bueno. En este caso. Ves que no. No hay ningún coeficiente. De reexpresión. Acá lo que se hace. Es poner. El importe original. De. De los intereses. Si. Viste cuando. No. Pones la cuenta. O cuando reconoces la cuenta. De los intereses negativos. A devengar. Y lo. En este caso. Del importe reexpresado. Sería el interés real. Si. Estos serían. Los intereses. Netos. De inflación. Si. Y la diferencia. Es. Resultado. Por la exposición. De la inflación. ¿Quedó claro? El interés real. Gestión. Y tradicional. Tienen que ser iguales. No. 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 El de gestión. Puede dar más. Porque. Hasta ahora. Los trabajos. Que venimos viendo. En la práctica. Por lo menos. Todo. O sea. El de gestión. Y el de tradicional. Siempre daban igual. Si. Está bien. Digamos. Pero puede ser. Que haya alguna diferencia. Que se yo. No sé. Decimales. Que a costa. Le dan números justos. está bien. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Eh. Y sí, sería un interés real negativo. También se restaría. Interés real negativo. si se resta acá lo estamos restando ahí en el estado de resultados parece en ambos casos está restando bueno chicos ¿alguna otra duda? siempre va a estar interés real es el método de gestión si en este caso porque si debería como que lo estás neteando de la inflación ¿alguna otra duda chicos? entonces no hay ninguna otra duda no quieren que vuelvan a explicar ninguno de los métodos ¿alguna otra duda o no hay ninguna 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 duda o no Bueno, obviamente una vez que tenemos realizadas o registradas todas las operaciones del ejercicio, vamos a determinar los intereses reales. ¿Qué tenemos que tomar? Primero, identificamos la cuenta que genera los intereses. ¿Cuál es la cuenta que genera los intereses? El documento a pagar. En ese momento, en el documento a pagar, el importe financiado, es decir, el capital que se está financiando, es decir, el neto de intereses es de 100.000 pesos. ¿Sí? Ese importe, lo que tenemos que hacer nosotros es reespresarlo por el coeficiente de ese mes, que es febrero. ¿Sí? Ese es el importe reespresado. Luego tomamos el capital, una vez que se paga el documento, con los intereses incluidos, por 105.000. Y lo reespresamos por el coeficiente del mes en que se paga el documento. ¿Sí? Y tenemos el importe reespresado. Y la diferencia es el interés real. Luego realizamos el método indirecto. ¿Sí? Es decir, tomamos todas las partidas no monetarias y tomamos la fecha de origen. Lo reespresamos por inflación. Determinamos el RECPAN por el método indirecto. ¿Sí? En este caso, recuerden, de los intereses, lo que estamos haciendo acá es como netear lo de la inflación. ¿Sí? Porque estos serían los intereses, ese importe 3.900, serían los intereses netos de inflación. ¿Sí? Bueno, y determinamos el RECPAN por el método indirecto. Y luego hacemos el método directo solamente de la cuenta caja. ¿Sí? Que debería dar exactamente lo mismo que en el método indirecto. Es decir, tomamos el saldo al inicio, como es una cuenta que viene del ejercicio anterior. Tomamos el coeficiente del cierre del ejercicio anterior, que es 0.25. Obtenemos la pérdida que obtenemos por la exposición de la inflación. Porque recuerden que caja, es decir, cuando nosotros tenemos efectivo sin realizar ningún movimiento, cuando solamente lo tenemos en caja de efectivo, nosotros a medida que aumenta la inflación perdemos. Obviamente no perdemos en términos nominales, pero sí perdemos en términos reales. Es decir, que a medida que transcurra el tiempo, nuestro efectivo va a tener menos valor. Como en este caso la caja está ahí, está guardada en la empresa, obtenemos una pérdida. Luego, en el caso del pago del documento, como ese efectivo está saliendo, es como que nosotros nos estamos deshaciendo de la cuenta que nos genera una pérdida por la exposición de la inflación. Ahora bien, ¿cuándo se genera ese movimiento? En abril del 2018. Tomamos ese coeficiente. Lo multiplicamos, obtenemos, digamos, el resultado por exposición a la inflación. En este caso va a ser una ganancia, ¿sí? Porque esa cuenta, o mejor dicho, ese efectivo ya no está en empresa. Ya se fue de la empresa. Es decir, que ya no nos genera una pérdida. En el caso del pago de los gastos, como se paga en mayo, y obviamente el coeficiente va a dar uno. Por lo tanto, no vamos a tener ni una ganancia ni una pérdida. ¿Sí? Luego sumamos ambas columnas y la diferencia es el recto. Luego, bueno, hacemos el asiento de reexpresión, como en el método tradicional, y reconocemos los intereses reales. ¿Sí? Como que estos son los intereses valeros, ¿sí? La diferencia era la inflación. Es como que lo estás limpiando de la inflación. Luego también hacemos, bueno, la medición al cierre. Reconocemos los resultados por tenencia. Pensarlo por revaluación. Y hacemos el estado de situación patrimonial. Y el estado de resultados. ¿Quedó claro? ¿O quieren que lo... ¿Hay algo en particular que no lo entiendan? Bueno. Bueno, igual chicos, yo les mandé el exe al grupo. Si tienen alguna duda, me avisan, digamos. ¿Sí? Está ahí el exe. En el grupo. ¿Sí? Bueno, chicos. Entonces yo los dejo acá y me avisan cualquier cosa. ¿Sí? Y bueno, a la noche mando el link para ver los pasivos reales. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda, ahí me preguntan. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces cualquier cosa me está moviendo a la noche. Sí, sí lo estaban grabando. Sí, sí lo estaban grabando. Bueno. Hasta luego, chicos. 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 Gracias por ver el video